Este lunes en Al Límite Amigos, no se pierdan este lunes en Al Límite Aquí estamos con nuestra medalla para premios Soberano Y tenemos un contenido muy interesante Le estaremos diciendo todo sobre los próximos premios Galardón 2024 Y ya para este año Nosotros vamos a hacer la primera edición del Festival Internacional Acra de la Canción Nos fuimos a bordo del buque de la Armada Colombiana ARC Victoria Y te presentamos todo lo que encontramos Son buques que tienen unas grandes capacidades Y que hoy en día la Armada Nacional los emplea tanto en el Caribe como en el Pacífico Colombiano Con Manuela Bedoya conversamos de todas las herramientas de seguridad que te ofrece la plataforma Uber Tenemos un botón precisamente únicamente para conductoras mujeres Donde ellas lo que pueden hacer es que pueden encender este botón para recibir solamente viajes de usuarias mujeres Al Límite con Rafaelina Bisotó Este lunes a las 10 de la noche Por TVX Queya El canal de los dominicanos en el exterior El canal de los dominicanos en el exterior Corazones en el exterior Gracias por ver el video.